Si no puedes instalar Microsoft Flight Simulator porque recibes errores de instalación o descarga, esto podría deberse a que tu aplicación Xbox Game Pass o la tienda de Microsoft están dañadas o corruptas, por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo repararlas de una manera rápida y fácil, para que puedas instalar Microsoft Flight Simulator sin ningún problema. Microsoft Flight Simulator Microsoft Flight Simulator Microsoft Flight Simulator Microsoft Flight Simulator Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.